bueno como decía no vamos a trabajar durante el mundo con tablo después pero obviamente lo que compra al final de una empresa o un cliente final por el que hagamos ese gráfico si es mi empresa o es un cliente final lo que va a comprar es un tablo server un tablo online una licencia de tablo ser tablo online porque porque en estas herramientas tanto un tablo online como tablo server ahora veremos la diferencia es donde va a poder interactuar los diferentes departamentos las diferentes personas que conforman este departamento poder decir oye mándame una una solicitud una actualización de los datos todas las mañanas a las nueve para que ver cómo va el dashboard etcétera etcétera ahí estará publicado digamos que siempre lo compara un poco para que os hagáis una idea que es como una red social vale tablo online vale que es tablo online al final cuando tú contratas tablo online tú lo que estás contratando es una plataforma online donde tú le das toda la capacitación a tablo para que él se almacene todos los dashboard se monte la estructura por detrás de cómo va a estar montada las máquinas para que sea el rendimiento adecuado y tú simplemente con esa plataforma con un login tú vas pues a cada usuario a cada departamento cada persona que conforme ese departamento le darás un login simplemente tiene que hacer el login en esa plataforma en tablo online y loguearse y entrar dentro de ese departamento y ver esa eso es otra porque que ha creado el analista o esa persona de business intel y en de turno no y ver ahí poder jugar esa persona de negocio con los dashboards y porque os compara con una red social porque es muy parecido al final yo me meto en mi dashboard me meto en un dashboard concreto ahora lo vamos a ver algunos dashboards y aquí que es lo que tenemos en los dashboards pues oye tenemos lo que os he comentado me puedo suscribir a un dashboard para que me envíe actualizaciones todos los días me puedo descargar los datos puedo hacer comentarios como si fuese una foto como si fuese una foto es decir yo puedo navegar por el gráfico del dashboard y decir justo en el momento hacer una foto vale porque es como guardo un instante de ese de de eso justo todo ese filtrado que he hecho y veo un problema guardo esa foto y digo oye le digo a mi compañero fulanito oye que acabo de ver esto aquí puedes revisarlo a ver qué pasa pum y lo mando como si fuese un chat como si fuese comentando una foto vale luego esa capacidad de interacción es súper potente luego alerta de negocio también puedo hacer alerta de negocio oye cuando por ejemplo imaginaros que mi producto x empieza a tener pérdidas mando una alerta de negocio con una alerta a mi correo diciéndome que tengo estoy teniendo pérdidas vale eso sería tablo online cuál es la diferencia con tablos server muy parecido vale vamos a tener igual una plataforma donde se van a conectar todos los departamentos las personas que utilicen tablo cuál es la diferencia tablos server pues que toda la gestión por detrás de rendimiento de máquinas y demás la va a llevar la la va a llevar la propia empresa no la va a llevar tablo la gestión de datos todo lo va a llevar tablo esto que quiere decir que obviamente quien lo tiene y lo que suele pedir pues por ejemplo bancos etcétera gente que esas empresas que tienen una vpn muy específica donde no no quieren acceder a plataformas online es un premis todo no tengo mi servidor y yo compro ese producto me instalo en mis máquinas en mis servidores y yo gestiono mis máquinas para ver los nodos para gestionar la carga de trabajo y todo cómo va a funcionar tablo tablo server vale bien eso sería un poco las dos plataformas con las que pueden jugar mis digamos al final las licencias que compran no tanto el tablo server como tablo online para los que diseño pero es que aparte hay dos digamos dos herramientas más está por un lado tablo reader y tablo como hay bueno tablo mobile lo simplificó es simplemente la aplicación de tablo en el móvil vale simplemente tú te descarga la aplicación haces un login y simplemente ya podrías interactuar con tu dashboard en el móvil vale es simplemente eso es una app donde puedes visualizar los gráficos y creo que ya no tiene muchísimo más en cuanto a esto creo que es simplemente visualizar y luego en cuanto a tablo reader que es este tablo reader bueno tablo reader es una herramienta gratuita vale y para qué sirve esto para que lo diseño tablo es muy sencillo esto lo diseño para sobre todo las preventas porque porque tú llegas a un cliente nuevo a una empresa nueva y le dices oye te dice ese cliente quiero pintar quiero que me hagas un dashboard con estos datos y te mando los datos y tú haces el árbol en tablo pero claro si ese cliente no tiene tablo no va a poder visualizar el gráfico que le has pintado entonces diseñaron esta herramienta para que tú en el correo que le digas oye ya te he hecho este dashboard te lo mando y aparte tienes que descargarte esta herramienta que se denomina tablo reader para que puedas visualizar esto este gráfico y simplemente tablo reader es una herramienta que la instalas el ordenador como tablo de esto y lo que te sirve es para visualizar el dashboard obviamente y una limitación cuál es la limitación por claro imaginaros que claro si yo lo tengo y si puedo ver todos los gráficos etcétera etcétera ya tendría casi la herramienta la licencia de tablo viewer pero claro eso no no interesa al tablo entonces lo que la limitación sobre todo de tablo reader es que claro los datos no se pueden actualizar es decir yo te mando una foto de los por ejemplo obviamente si es un excel no va a pasar nada porque ese excel ya está son para ver saber el gráfico con el excel con datos de ese excel pero si estoy haciendo consulta a una base de datos pues obviamente va a ser una foto del momento que yo he hecho ese gráfico porque porque habrá creado un extracto de información en ese momento y tú estás visualizando la información de ese momento pero no vas a poder actualizar los datos de ese gráfico digamos la limitación y luego aparte que tenemos bueno pues tenemos digamos otra cosilla que se denomina tablo public vale y qué es lo de qué es esto de tablo public vale pues es una herramienta open source donde tú te la puedes descargar vale y tú puedes jugar pero obviamente tenemos limitaciones que limitaciones tenemos en primer lugar la primera limitación es que las conexiones las diferentes fuentes de datos no son las mismas que la que tienes tú cuando tienes la licencia obviamente está más limitada a diferentes conexiones a diferentes servidores pues a lo mejor no voy a poder conectar a no sé a lo mejor no me conecto al a un atena o algo así no algo muy específico pues no te puedes conectar con google data public no está común con tablo public entonces dependiendo de lo que quiera uno pues obviamente si quieres para hacer pruebas y demás no está mal pero aparte de eso hay otra gran limitación para una compañía tablo public lo utilizan mucho los periódicos hay muchos periódicos que utilizan tablo public estos que son gratuitos etcétera porque porque a los periódicos les da igual pero a una empresa no le da igual el que publica su información porque porque el tablo public te obliga a publicar tu data source en la nube es decir tú vas a tener un perfil donde vale ahora lo vamos a ver en la herramienta donde tú tienes un perfil donde tú vas a tener una herramienta vamos a verlo aquí vale tenéis aquí tablo public veis simplemente tablo public vale y aquí veis que aquí podéis descargar la aplicación y aquí tenéis una parte que son recursos vale pues aquí descarga la aplicación de esto y aquí es como que se hacéis un perfil y pues aquí pues aquí puede publicar todo el mundo desde empresas hasta hasta particulares bien el Gracias por ver el video.